Hola, hola. Hoy tenemos un tema súper lindo y digo súper lindo porque si estás acá seguramente es porque te gusta aprender, te gusta crecer y creces a través de enseñanzas de otros o cuando lees un libro, cuando escuchas una conferencia, seguramente eso te ayuda a inspirarte, eso te ayuda a que tu alma se empiece a expandir por lugares que ya conoces pero que quieres posiblemente reafirmar. Por eso estás acá y el tema de hoy tiene que ver con cómo leer en voz alta puede ser tan beneficioso, bien sea porque estamos aprendiendo un nuevo idioma o bien sea para nuestra propia vida, puede ser cuando estoy hablando incluso en mi idioma natal. Las ventajas de leer, obviamente creo que no hay mucho que adicionar a todo lo que ya debes saber, que expandes vocabulario, que empiezas a generar confianza contigo mismo, empiezas a descubrirte lo que te gusta, empiezas a indagar en las cosas que están pasando a tu alrededor, las cosas que otras personas han ya investigado, las experiencias de otras personas. Entras en un mundo que quizás ha sido de alguna manera desconocido porque no puedes conocer a todo el mundo, pero sí puedes tener muchos libros y aprenderlos a leer y saber cómo sacar lo mejor de cada libro que tienes en tus manos. Para eso lo primero que tengo que decir acerca de la lectura es de dónde nace la lectura, por qué nos gusta tanto o preferimos la mayoría de las personas leen mentalmente y cuáles son esas ventajas que tenemos al leer voz alta. Obviamente cuando en las primeras civilizaciones ellos empiezan a tratar de buscar una manera de comunicarse y empiezan a escribir y a hacer rayas y a hacer símbolos sobre piedras, sobre cerámicas, pero resulta que cuando alguien la iba a compartir con otra persona, lo que hacía era que le decía, no le decía venga y lea, le decía venga y escuche, mire, escuche esto. Y era la manera como ellos se comunicaban, es decir, escuchar lo que estaban leyendo era supremamente importante porque era la forma de comunicarse. Obviamente tenían el mismo cerebro que tenemos nosotros con otras prioridades y otras cosas, pero su mente también podía divagar, pero ellos se enfocaban en eso y quizás no tenían tantas herramientas como tenemos nosotros actualmente, obviamente porque todo ha ido evolucionando, pero quizás ahora es un poco más complicado porque enfocarte ahora es mucho más difícil. Nos llaman la atención cosas o que son nuevas, que son novedosas o cosas que nos dan miedo o cosas que nos producen placer. Esas tres cosas son fundamentales para que llamen nuestra atención, pero ya llama la atención el que nos quedemos ahí cuando estamos utilizando todo el día un social media, unos reels, unos shorts, donde todo el tiempo estamos pasando, pasando, pasando. Eso le está, está haciendo que el cuerpo genere dopamina. Cada vez que ve una cosa maravillosa, ay, como que se emocione, vuelve y se emocione, vuelve, pero llega un punto en que se cansa. Entonces, cómo volver a coger ese enfoque, esa habilidad de quedarse quieto mirando algo que nos apasiona, que nos gusta durante cierto periodo de tiempo, que sea un poco más largo a 20 minutos. Cada persona tiene un nivel diferente de concentración y para eso leer en voz alta también nos sirve. Para empezar, quiero hablar de cuáles son esas ventajas de leer en voz alta. Primero, el cerebro empieza a hacer conexiones, tiene una cosa más que hacer, no solamente tiene que leer. Cuando tú lees mentalmente y quieres leer algo rápido y quieres pasar las hojas rápido, es lo mismo como si estuvieras comiendo y quieres comer rápido y te quieres meter todo rápido a la boca, no lo vas a disfrutar y tampoco vas a acercarlo mejor, tampoco vas a poder agradecer lo que te estás comiendo, tampoco vas a poder disfrutar cada sabor, sentir el sabor. Fíjate, cuando una persona va a catar un vino, se toma el tiempo para saborearlo, para respirar, para hacer que pase por todas las partes de la lengua, de la boca. O sea, todo eso que hace, hace que lo disfrute. Entonces, ¿cómo hacemos para disfrutar un libro? ¿Por qué quieres leer un libro? Porque hay algo de información ahí que quieres sacar, pero ¿por qué te cansas tan rápido? Porque estás desacostumbrando al cerebro a enfocarse durante un buen tiempo. Generalmente eso nos lo enseñan cuando estamos chiquitos en el colegio, nos enseñan a leer. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces las personas que leen son las personas aburridas, los niños aburridos. No para los adultos, los adultos viven orgullosísimos de que el niño esté concentrado, que le encante leer. Pero sus mismos compañeros, como el niño, no está tan distraído como los otros. Está enfocado haciendo una cosa. Cuando lo llaman para decirle algo, el niño se pierde en muchos momentos. Entonces, por eso hay una presión social. Entonces, ya el niño empieza además, en vez de leer en voz alta, empieza a leer en silencio. Yo tengo uno de los videos donde hablo de la lectura, de la importancia de cómo aprender a leer. Entonces, por ejemplo, de utilizar siempre una guía de cómo yo cojo y el hecho de que mis ojos empiecen a mirar de izquierda a derecha, cómo afecta a mi cerebro, cómo afecta en la parte cognitiva, cómo afecta a mi memoria, cómo, porque yo cuando yo voy a rete, cuando no me acuerdo de algo y necesito pensar, porque no me acuerdo, si yo me volto a mirar hacia el lado izquierdo, que es donde tengo todo almacenado, como que de ahí parte todo, y me empiezo a ir hacia allá, hacia el lado derecho, en mi parte diagonal izquierda, es donde yo tengo almacenada mi información. Entonces, yo la guardo y yo, ya, de acá paso para otro lado. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy leyendo en voz alta? Cuando estoy leyendo en voz alta, yo le estoy, estoy entrenando a mi cerebro, uno, a que escuche mi voz. No sé si te pasa o si te pasó que cuando empezaste a grabar cosas, empezaste a reconocer tu voz porque no la conocías, porque te suena diferente a la voz que tú tienes en la cabeza, porque esa voz no estabas acostumbrado a verla. Tu cuerpo, tu cara, cuando te miras al espejo no te asustas, pero cuando escuchas tu voz te asustas y dices, es que suena más gruesa, suena más aguda. Entre más la practiques, entre más practiques el escucharte, mejor vas a empezar a conocerte. Y es parte, ese amorcito, siempre buscamos entender a los demás, pero no logramos entendernos a nosotros mismos, no logramos conectarnos. Y recuerda, todo empieza desde acá. Si yo logro aceptarme, yo voy a poder aceptar lo que pasa con los demás, yo voy a poder vivir sin juzgar, sin estar pendiente de los demás, porque primero voy a estar un poco más ocupado en la manera como yo estoy creciendo. Cuando tú empiezas a leer, es como que tienes un montón de personas a tu alrededor y que tienen algo que contarte. Pero eso sí, necesitas leer desde el principio hasta el fin el capítulo que escogiste, de principio hasta fin el libro, si es todo el libro en el que estás interesado, porque ahí es donde vas a encontrar las respuestas de lo que estás buscando. Cuando tú empiezas a leer algo, es porque hay algo que está conectado contigo mismo. Entonces, ¿cómo desarrollar eso? ¿Cómo empezar a sacarle provecho y cómo empezar a crecer mientras yo estoy leyendo en voz alta? Es un tiempo en que empiezas a hacer una cosa para ti. Es decir, no te da tanto la oportunidad para que te distraigas, porque vas a estar haciendo dos cosas. Uno, es anticipándote a lo que está pasando en el libro, a lo que viene adelante, porque vas a estar pendiente, por ejemplo, de las comas, de las pausas. Y dos, estás ejercitando lo que hablas. Si es para aprender un nuevo idioma, cuando estás aprendiendo inglés, es maravilloso porque cuando te empiezas a escuchar y adicional a eso estás haciendo una práctica de que estás escuchando cosas o estás participando en conversaciones, en ese momento tú vas a decir, esta palabra no me suena bien. Así no es como se pronuncia. Vas a empezar como cuando alguien te dice, se escribe el consejo con S y tú necesitas escribirlo. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a verlo escrito. Entonces, para confirmarlo, como estás tan acostumbrado, necesitas mirar, escribirlo y leerlo. Lo mismo pasa acá. Entonces, cuando la persona lo has escuchado tantas veces y tú vas a pronunciarlo y te das cuenta que esa S suena más como una Z o como una SH, o como una SH, como sea, porque el inglés es así. La otra, cada vez que estés leyendo, como tip, cada vez que estés leyendo, trata de leer por pedazos, por pedazos congruentes, es decir, pedazos que tú puedas entender completo. En inglés, vuelvo y pongo el ejemplo del inglés, en inglés, si yo leo palabra por palabra, y eso tú lo escuchas, cuando tú empiezas a leer inglés u otro idioma y empiezas a leer palabra por palabra, suenas robotizado, suenas y ni siquiera tú te entiendes. Podrías seguir diciendo otras palabras y ni te das cuenta. Pero cuando empiezas a leer la frase completa, primero, empiezas a entender más. Segundo, empiezas a coger más vocabulario, porque las palabras importantes empiezan a recobrar un sentido, empiezan a visualizarlas de una manera diferente, diferente a cuando la estás leyendo. Cuando tú estás leyendo, tú lees y lees y lees y lees, y es como si la bola siguiera, 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 siguiera. Pero cuando estás hablando, ahí es cuando te das cuenta, algo está pasando, o sea, esta palabra no. Te das cuenta que en español, por ejemplo, nosotros cada palabra puede tener un espacio entre palabra y palabra, o sea, eso diferencia las palabras. En inglés no, en inglés hay letras, hay palabras que casi que suenan separadas, porque hay letras que son silenciosas, que son mudas, o hay letras que se estiran más. Entonces, al estirarla, parece que la letra siguiente estuviera pegada a la otra, o se pega a la siguiente palabra. Hay palabras, cuando vas a decir, no sé, hay ciertas palabras que tienes que casi que enredar las tres palabras al mismo tiempo, pero no las tres palabras completas, sino solamente la última parte de la anterior y la primera parte de la siguiente, para que suene mejor. Entonces, te va a ayudar también cuando estás pronunciando, te va a ayudar a empezar a conectarte con la cultura, porque cultura no es solamente las palabras, cultura es de la manera como ellos hablan, de la manera como se expresan, y esa es parte de la comunicación. Si tú logras comunicarte de la misma manera que la otra persona te habla, si la otra persona empieza a sentir que te hace un chiste y tú lo entendiste, o que tú haces un chiste que no se esperaba, o incluso a veces dices palabras que la persona no se esperaba. Nosotros tenemos un lenguaje supremamente rico en el español, y a veces estamos hablando con alguien, y después de haber leído algo, nos dimos cuenta que hay palabras que se pueden decir, que no tengo que aprendérmelas nuevamente, sino que se pueden decir que se pronuncian un poquito diferente, pero que son la misma palabra en español o en inglés. Y cuando estás en una conversación, como esa es una palabra que tienes segura, es decir, tú te expresas con las palabras que tienes seguras, con las que ya sabes cómo son. Por eso es tan importante practicar, 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 para que en los momentos, una vez has practicado mucho, en los momentos en que necesitas, esas palabras que ya has practicado tanto, empiezan, esas frases que te has aprendido, empiezan a salir, y empiezas a descubrir que tienes más vocabulario, y qué pasa con las personas que tienes enfrente, que de repente te dicen, wow, esa palabra es muy técnica, wow, esa palabra es... Y tú te empiezas a sentir importante. ¿Qué significa? Que empiezas a generar confianza en ti mismo. Y eso es fundamental. Y es fundamental no solamente hablando en el tema del lenguaje, no es solamente... Es cómo te sientes tú frente a las otras personas, cómo te empiezas a empoderar, cómo tu voz empieza a ser importante, y primero tiene que ser importante para ti, y después tiene que ser importante para los demás. Es la manera como te relacionas con los demás. Más, cuando tú aprendes a leerle a un niño, cuando tú logras leer un cuento, no todo el mundo puede leer un cuento, no todo el mundo puede leer fácilmente. A mí me pasa, que a veces empezaba a leer, empezaba a leerle a mi nieta, y de pronto empezaba a bostezar. Yo, ah... ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada. Y hay técnicas, hay técnicas. ¿Quieres saber qué tanto aguantas, cuánto tiempo puedes lograr estar enfocado haciendo este ejercicio de hablar en voz alta? Mi sugerencia es, coge un libro. Y contabiliza. Ok, algo que te guste. Y voy a leerlo, y me voy a enfocar en esto, y voy a tratar, si quieres de sacar las ideas más importantes, porque quieres realmente saber lo que está pasando. Entonces, puedes estar escribiendo, y puedes estar leyendo. Contabiliza cuánto tiempo puedes hacer esto. Cuando ya te canses, ok, ya no más. Trata de hacerlo en unas cuantas semanas, dedicarle ese mismo tiempo de manera diaria. O un par de semanas es suficiente. Y luego empieza a alargarlo un poquitico más. ¿Por qué? Porque estás generando cuál es tu nivel de resistencia. Y poco a poco lo vas subiendo, lo vas subiendo, y eso te va a ayudar a que vayas mejorando. Te va a ayudar el hecho de empezar a leer en voz alta, a recordar mejor. Ojalá, cuando estés leyendo en voz alta, no solamente hagas los chunks, no solamente leas por pedazos, sino adicional a eso. Trata de utilizar tus manos. Trata de utilizar tu cuerpo. Si hay palabras, por ejemplo, en inglés, cuando hay palabras importantes, cuando hay palabras como los adverbios, que son muy importantes, generalmente, ponle el estrés, ponle el acento donde va. Eso te va a ayudar a cuando hay motion, cuando hay movimiento, hay mucha más retentiva en el cerebro. Y eso es importante. También te vas a empezar a dar cuenta qué tanto, qué tantas pausas haces, qué tanto respiras. A veces hablamos o leemos y es como que se nos fue a acabar el aire porque estamos tan angustiados que no sabemos cómo lo estamos haciendo. Grábate. Grábate. Empieza a leer y a grabarte y después escúchate. Si te da mucho susto, al principio grabarte porque no quieres, después de que te grabes la primera vez, bórralo. Pero después vuelve otra vez y grábalo. La siguiente vez, escúchalo sin criticarte. Y la siguiente vez, si el caso es que te da pánico, no te gusta, te sientes súper incómodo, siempre recuerda, si te estás sintiendo incómodo, es por algo. Tú solamente te sientes incómoda con las cosas que tú crees que deberías ser mejor, pero todavía no estás en el nivel que quisieras. Es decir, cuando tú sabes que hay algo que no sabes y no te interesa, tú fácilmente dices, no, no tengo ni idea, no, eso no es ni idea. Y no pasó nada. Pero cuando tú sientes que deberías estar en un mejor nivel y alguien te pregunta, enseguida va a venir la emoción de que, ay, me sentí súper mal cuando me preguntaron esto. Y fíjate que muchas veces estamos en una reunión y de pronto dice alguien, ah, puedes leer esto y no nos sentimos cómodos leyendo. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos la costumbre de leer, especialmente no tenemos la costumbre de leer en voz alta. Muchos estudiantes de inglés dicen, no, yo soy muy bueno para leer, yo tengo buena comprensión, yo entiendo. Eso es importante, eso es súper importante, el hecho de que yo ya sea capaz de leer un idioma o de escuchar un idioma. A mí me hablan italiano y yo puedo decir que el 90% de lo que me están diciendo lo entiendo. Para leerlo, quizás es un poquito menos, pero para hablarlo, oh my goodness, ahí es cuando empiezo a tener problemas porque yo siento que ya debería ser en otro nivel, yo ya siento que yo quiero, que yo quiero participar en otra conversación y que debería poder hacerlo ya. pero significa que hay algo dentro de mí que me está diciendo, que me está advirtiendo, mira cómo te sentiste, mira, y los sentimientos son sencillamente alarmas que tenemos en nuestro cuerpo que nos están diciendo algo. A veces las dejamos pasar, igual que las enfermedades. Cuando nos enfermamos generalmente es que nuestro cuerpo ya nos ha avisado de muchas maneras y no le estamos poniendo atención. Entonces seguimos de manera repetitiva. Resulta que nosotros tenemos como cuatro dimensiones, hay como cuarenta dimensiones. Realmente siempre hablamos de las tres, de la parte física, todas las cosas que veo, cómo me siento, lo que veo, 3D, 4D, pero más allá no me voy. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estás soñando? Cuando estás soñando tú te estás yendo hasta la cuarenta o sea, es increíble y es una realidad porque lo que estás soñando es real, es algo que está dentro de tu inconsciente. Pero hoy no vamos a hablar de eso tampoco. Yo sé que me distraigo muchas veces en varios temas pero lo que quería hoy hablar era de la importancia de aprender a leer en voz alta tanto para crecer en cualquier aspecto de la vida porque leer es una pasión. Es una pasión para mí pero es una habilidad que todas las personas necesitamos desarrollar y no todos tenemos que aprender a leer de lo mismo pero todos necesitamos comunicarnos, todos necesitamos sobrevivir, adaptarnos, aceptar y entender, entender cuál es nuestro proceso. Mientras tú no entiendas en qué proceso estás va a ser muy difícil poder crecer en cualquier aspecto de tu vida. La vida siempre digo que es perfecta todo lo que pasa pasa por algo todo lo que tienes lo tienes porque porque es lo que te mereces y a veces ni siquiera lo agradecemos a veces estamos más pendientes de lo que no tenemos que de lo que tenemos pero cuando empezamos a agradecer todo lo que tenemos empiezan a llegar más cosas ¿por qué? porque ya eres lo suficiente grato con esto entonces el universo te dice lo supiste valorar lo supiste manejar ahora te puedo dar más that's it ese era el podcast para hoy espero que hayas aprendido algo que algo de lo que haya dicho yo acá te haya inspirado recuerda te quiero mucho y si hay algo que pueda hacer por ti seguramente solamente tienes que escribirlo y voy a tratar de poder ayudarte dime qué tema en qué cosa quisieras profundizar un poco más y seguramente te voy a contestar te mando un abrazo grande bye bye